Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al taller de títeres manos a la obra. Hoy vamos a continuar conociendo la obra de Javier Villafañe. Y... ¿alguien quiere decirnos una poesía? ¿Lo escuchamos? Adivina, adivinador de Javier Villafañe. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Me despierta el gallo pinto con su canto salguandar y ríos, mares y pueblos se llenan de claridad. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Doce palomas vuelan y por el aire se va. Si me miras, a los ojos, sigo de luz quedarás. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Cuando calla la calandria y el grillo empieza a cantar, guardo un puñado de oro siempre en el mismo lugar. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Visto un largo traje negro con una corona real, las cuentas de mi corona nadie las puede contar. Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Esas cuatro adivinanzas, las he adivinado yo. El alba, el mediodía, la tarde y la noche son. ¡Has adivinado, adivinador! Inés Shepa es titiritera, escenógrafa, artista visual y nos cuenta cómo sería para ella Javier Villafañe a través de un dibujo. Si dibujara a Javier Villafañe, a sus manos las haría de migas de pan. A sus pestañas las dibujaría largas y onduladas como renglones que se escaparon de un papel. A su barba la dibujaría de juncos enmarañados y a sus ojos como dos cañicas celestes y brillantes, de esas que solo saco en el patio cuando salgo al mundo a jugar. Pescador de mar adentro mi amigo siempre cantaba. Un día volvió su copla con el adiós de la barca. ¿Y qué dibujo harían ustedes de Javier Villafañe y sus títeres? Si quieren me los pueden mandar a maria.alejandra.marroquín.com.ar Nos vemos la semana que viene. Cuídense, quédense en casa. Javier Villafañe